En los estudios de Guayaquil nos acompaña el doctor Francisco Jiménez, miembro del movimiento Ruptura de los 25 y ex gobernador de la provincia de Luayas. Con el doctor Jiménez vamos a analizar la sentencia emitida en el caso de Diario El Universo, pero también el proceso. Empecemos por el principio entonces, doctor. Muy buenos días. ¿Tuvieron los acusados acceso a un juicio justo? ¿Cómo está? Buenos días. Yo creo que la primera constatación es que definitivamente Diario El Universo y sus directivos, al igual que Emilio Palacio, no han tenido acceso a un juicio justo. Creo que hemos visto una serie de irregularidades, tanto de fondo y de forma, y además problemas de sustanciación, problemas en algunas concepciones extensivas del derecho, como el tema de la corresponsabilidad, que nos han indicado que lo que se ha tramitado aquí ha sido un juicio marcado por una connotación política sumamente alta. Y eso no es bueno para el derecho. ¿Era un juicio politizado? ¿Dónde identifica usted la politización de este juicio? ¿En qué elementos? Bueno, hay algunos elementos que son bastante objetivos. La intervención del presidente es de por sí un elemento fundamental. Él interpuso la acción, me parece, argumentando que intervenía más como ciudadano. Pero, por ejemplo, está claro que el artículo que dio origen a esto, que fue el de Emilio Palacio, lo hizo criticando supuestamente una decisión del presidente en su rol de presidente. Entonces, es muy difícil separar las dos calidades, es decir, la función que los tenta y lo que le imputó equivocadamente, hay que decirlo, Emilio Palacio en su artículo, porque aquí no estamos tampoco nosotros para defender a ultranza lo que se escribe en un momento determinado. Emilio Palacio se equivocó. Pero lo que ahora está sucediendo dentro del trámite de este juicio es un grave error, y dos errores no son uno, ¿cierto? Ahora, dentro de este juicio, según, de acuerdo a lo que señala la defensa, la defensa de los acusados, no se admitieron algunas pruebas que permitirían desvirtuar cosas como las que usted acaba de señalar, que Emilio Palacio se equivocó. Pero un análisis lingüístico al texto, al editorial de Emilio Palacio, no fue admitido como prueba por parte de quienes estaban estudiando este caso, y no hubiera sido lo mejor, se lo pregunto a usted como hombre de leyes, admitir todas las pruebas posibles para en función de eso, entonces, tener un escenario más amplio y poder tomar una decisión. Sí, por supuesto. A eso es justamente a lo que nos referíamos cuando aludíamos a los problemas de sustanciación. A veces las palabras pueden tener para algunas personas connotaciones vacías, como por ejemplo lo que significa el debido proceso. El debido proceso significa cosas muy profundas que uno las siente ya cuando está dentro, siendo juzgado, ¿no? El derecho a tener tiempos oportunos para estructurar la defensa, el derecho a ser escuchado bajo los mismos parámetros de juzgamiento que la otra parte, el derecho a disponer de jueces que hayan estado suficientemente en el tiempo, en el cargo, y además acreditar un nivel de experticia que les permita juzgar con solvencia. Y son muchas cosas las que han fallado en ese rubro dentro del proceso. Eso es lo que lo deslegitima. ¿Y cómo entender esta remoción y designación constante de jueces? Según el presidente de la República, gran parte de estos cambios se debió a las recusaciones que interponía la defensa de los acusados. Bueno, habrá que ver qué es lo que... Porque en el proceso, fuera del proceso se pueden decir muchas cosas, pero dentro del proceso habrá que ver concretamente cuáles fueron los jueces recusados. Lo que nosotros vimos como ciudadanía en la prensa fue en el caso particularmente de un juez, que si no me equivoco era este señor Stevie Gamboa, que fue designado para la corte que debía revisar el fallo del juez Paredes y que luego se establecieron algunos nexos con un abogado de las partes. Me parece que está el caso también del doctor Primo Díaz, pero en ese caso me parece que él mismo renunció. Pero más allá de ese tema, nosotros tenemos que evaluar la situación en su conjunto. Y obviamente a estos problemas mencionados hace un momento se une también una cuestión de proporción que al fin y al cabo, de proporcionalidad, que al fin y al cabo no es más que la consecuencia de los errores de fondo y de forma que se han venido dando dentro de este proceso. Usted plantea una contradicción en el hecho de iniciar el proceso de reforma de la justicia por un lado y por el otro que quienes han iniciado este proceso terminan siendo resarcidos a través de una sentencia emitida por una justicia que aún no ha sido reformada, de la cual reniegan y a la que acusan libremente de corrupta. Lo invito a escuchar lo que ha dicho o una de las ocasiones en las que el presidente Correa ha dicho que esta justicia no es buena. De la corte provincial del Guaya, la más corrupta del país, la más ineficiente, donde estaba el 95% de las causas caducadas. Politización de la justicia, sobre todo en el Guaya, que es la peor corte del país. Y entonces, la justicia a la que uno critica es la justicia que lo termina beneficiando. ¿Cómo entendemos esto? Es una contradicción de fondo esa. Yo creo que a nadie se le ocurre defender a la corte provincial del Guayas. Yo soy abogado y me ha tocado litigar ahí y he podido ver algunas de las cosas que ahí suceden y la dificultad que existe para poder plasmar en el texto lo que uno ve dentro de las leyes y obtener acceso y derecho a un juicio justo. Y eso nos lleva a una contradicción de fondo porque no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Por un lado, tenemos un objetivo macro grande en el que está esperanzado la mayoría de la ciudadanía que es la reforma de la administración de justicia. Yo como miembro del movimiento Ruptura, nosotros decidimos separarnos del movimiento país cuando se llevó a cabo la consulta popular porque no estábamos de acuerdo con muchas de las preguntas que allí se estaban proponiendo y sobre todo con ese proceso de concentración de poderes que veíamos se podía aproximar. Pero la consulta se dio con las justas el gobierno ganó la consulta e implementó o ha intentado implementar un proceso acelerado de reforma en la administración de justicia. Pero hay dos cosas que se contradicen porque si por un lado tenemos el objetivo legítimo de reformar profundamente la administración de justicia y superar los problemas que siempre ha tenido y por otro lado el mismo actor está buscando creo yo si fuera en otro contexto desde el punto de vista legítimo un resarcimiento a lo que él considera como un artículo dañoso a lo que considera que porque él considera que se le produjo un daño a través del artículo de Emilio Palacio caemos en la conclusión o se evidencia en la conclusión de que ambos objetivos se contradicen no se puede al mismo tiempo intentar reformar la justicia y además intentar ser o mejor dicho ser la parte impulsora para el resarcimiento de un posible daño porque en ese caso se deslegitiman los dos no son cosas perseguibles al mismo tiempo y es por eso que estamos viviendo los problemas que existen dentro de este proceso ¿cuál es la lectura jurídica al monto de la sentencia? 40 millones de dólares por la afectación de la honra del presidente absoluta desproporción absoluta desproporción no hay como calificarlo de otra manera en un país que ha indemnizado con un millón de dólares la pérdida de vidas humanas usted ha señalado también que de llegar a concretarse esta condena sería un nefasto precedente contra la libertad de expresión ¿por qué razón? porque en principio este tipo de acciones que en un momento determinado se llevan a cabo para proteger en teoría la libertad de expresión al menos eso es lo que esgrime la parte de Héctora le terminan haciendo más daño ¿y por qué? por la sencilla razón de que no se puede promover la libertad de expresión a través de los tribunales no es bajo un control no es bajo un juicio que tiene vicios de fondo de forma no es bajo un juicio que ha tenido problemas graves de sustanciación donde se han hecho interpretaciones extensivas del derecho por ejemplo a través de la tesis de la autoría coadyuvante y sabemos nosotros que en derecho penal las normas tienen que interpretarse de forma restrictiva no es a través de la desproporción en la asignación de penas como vamos a promover la libertad de expresión ¿por qué? porque no se puede obtener fines legítimos con medios absolutamente equivocados y eso es lo que está pasando ahora para terminar esta entrevista brevemente quisiéramos conocer su criterio doctor Jiménez respecto al 30 de septiembre estamos ya a pocos días de que se cumpla un año ¿hubo un intento de golpe de estado como argumenta el gobierno a su criterio o se trató de una insubordinación policial? yo a mí me parece que empezó como una como una subordinación policial y la sucesión de acontecimientos que se dieron que se dan muy rápidamente en política bajo ciertas circunstancias derivó en eventos que pusieron en peligro el sistema democrático en su conjunto nosotros yo no puedo argumentar que el 30 de septiembre no existió no podemos decir que no hubo personas que murieron no podemos decir que no hubo balas que se cruzaron entre quienes pretendían algunos señalan liberal otras personas dicen que se yo quitar o sacar al presidente donde estaba retenido pero está claro que el 30 de septiembre existió y eso nadie lo puede negar nosotros como ciudadanos hemos vivido entre la posición del gobierno que sostiene que fue desde el comienzo un acto planificado meditado y consensuado para desestabilizar al presidente de la república y por otro una posición extrema que dice que no pasa absolutamente nada y nosotros no podemos ser ciegos el 30 de septiembre existió fue un atentado creo yo grave al sistema democrático que fue producto de malas decisiones también porque hubo allí decisiones que se tomaron por parte del poder ejecutivo que de alguna forma contribuyeron a agravar el problema pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente haya habido policías que intentaron aprovechar esas circunstancias para desestabilizar al sistema democrático agradecemos la presencia y los criterios del doctor Francisco Jiménez miembro de ruptura de los 25 y ex gobernador de la provincia del Guaya